Durante 10 temporadas has visto Two and a Half Men desde la comodidad de tu hogar, pero ahora tienes la oportunidad de ver el programa en vivo. Conéctate a WarnerChannel.com y responde esta pregunta. Tú y un acompañante pueden ganar la posibilidad única de ser parte de la audiencia del programa. Los ganadores serán anunciados en vivo durante la entrega de los Primetime Emmy Awards el 22 de septiembre. Disfruta de Two and a Half Men los miércoles a las 21.30 y no te pierdas los Primetime Emmy Awards en septiembre por Warner. ¡Gracias!